El canal regional TV Unidos no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que aparezcan en cada una de nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Ángel Barragán e iniciamos con este boletín informativo. A continuación presentamos los titulares. ¡Suscríbete al canal! El canal local de movilidad por parte de la Administración de Sipaquirá y la Secretaría de Movilidad. Segunda jornada de sustitución de carretas por motocarros en Sipaquirá. Así avanzan las obras de mejoramiento para vías terciarias en el sector de Rincón Santo de Cogua. Consejos por parte del Dr. Rubén Darío Quintero sobre la cúrcuma. Prográmese para las diferentes actividades en la Semana de la Juventud que se realizará en Nemocón. Exposición en el Museo de Nazarenos de Sipaquirá en conmemoración a la Congregación de los 70 años. Un estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil graduado de Uniminuto fue el número 200.000 a nivel nacional. Resumen de la travesía de la cerveza que se realizó en el municipio de Cogua. Nuestro periodista Santiago Urquijo estuvo en el sector de La Fragüita, en Sipaquirá, donde se hizo la puesta de la primera piedra para el inicio de obras del Centro Cultural y de Convenciones de Sipaquirá. En esta actividad hizo presencia el gobernador del departamento, Nicolás García, en compañía del alcalde, Wilson García. Comunidad de Unidos nos encontramos en el municipio de Sipaquirá, precisamente en un evento importante para esta administración. Llegó incluso el gobernador de este departamento y el evento se trata de la puesta de la primera piedra para el Centro Cultural y de Convenciones Más Grande de Cundinamarca, que según palabras del propio gobernador, está estimado para poner en funcionamiento en 24 meses. Que no queremos que sigan buscando polideportivos o ver dónde les prestan sitios para ensayar. Y lo digo por experiencia propia, a veces veíamos a la orquesta de Cundinamarca ensayando en la plazoleta de comidas porque no tienen un sitio digno. Y eso no puede pasar en una ciudad y en un departamento tan lleno de cultura como el nuestro, como lo es Cundinamarca. Por eso hoy muchos municipios cuentan con buenos escenarios y la que en mi opinión, muy personal, es la ciudad emblemática de la cultura y de la historia de Cundinamarca, no podíamos dejar que no tuviera un escenario digno. Va a ser el más importante de todo el departamento, 60 mil millones de pesos, que va a tener un complemento maravilloso. Ojalá la otra semana ya quedará adjudicado 47 mil millones de pesos para la remodelación de un sitio histórico como es el Teatro Roberto Magdal. A eso se suma 25 mil millones de pesos de ejecución del estadio, lo que hemos dado para polideportivos, para vías, para saneamiento básico, para el SENA y también para nuestro hospital. Hay que reconocer que esta ha sido una iniciativa del alcalde. Y el día que me llevó los dos proyectos por cerca de 140 mil millones de pesos, le dije a Wilson, no creo que tenga ese recurso. De verdad no creo que lo pueda tener. Se generó la posibilidad del pacto y el gobierno nacional me dijo, no quiero muchos proyectos pequeños, sino quiero proyectos de gran impacto. Por ejemplo, tenemos un centro multimodal de plaza agroindustrial en Quetame, hoy tan conocido por las dificultades que tenemos, de 30 mil millones de pesos. Plaza de mercado para Fome, 14 mil millones de pesos. Obras muy grandes, 80 mil millones de pesos de ciclorrutas, Tabio Tenjo, Rosal Subachoque, Madrid Mosquera, Funza Siberia. Y cuando les presentamos este proyecto les encantó. Hizo parte de una cipaquireña muy importante en su momento, María Alejandra Urrutia. Y por eso se logró consolidar, pero la iniciativa fue del alcalde de Wilson. ¿De dónde salió? De la nación, del departamento y un empréstito del consejo de cipa para que no se perdiera el proyecto. Porque con el reajuste de precios, había que poner una plata adicional que ya no tenía ni el departamento ni la nación. Y el consejo de la ciudad quiso poner ese recurso. ¿De cuánto fue el dinero? Si la memoria no me falla, la ciudad aportó cerca de 8 mil millones de pesos. La gobernación aportó en la bolsa general de los pactos territoriales cerca de 150 mil millones de pesos. Está una interventoría y le va a corresponder al siguiente gobierno municipal y departamental que estemos en 24 meses en la inauguración. Por eso digo, obras de construir sobre lo construido. Estamos en época electoral, no sabemos quién gobernará la ciudad, no sabemos quién gobernará el departamento, pero acá les estamos dejando una gran obra que deben ellos encargarse de que se entreguen el tiempo establecido. ¿Cómo va el Plan 500, señor gobernador, especialmente en lo que corresponde al norte del departamento de Cundinamarca? Ejecutándose, todas las obras del Plan 500 están en ejecución, algunas alcanzaremos a terminarlas en diciembre y otras estarán para entregarlas por el próximo gobierno departamental en el primer trimestre, cerca de 500 mil millones de pesos. Bajando no paramos, nos quedan 102 días de gobierno y seguimos dando buenas noticias al departamento. 60 mil millones de pesos para el que será el centro de convenciones artístico y cultural más grande de Cundinamarca. La otra semana quedará adjudicado 47 mil millones de pesos para el Teatro Roberto Mactual y seguimos trabajando no solo por Zipaquirá, por Sabana Centro, sino por los 116 municipios de este territorio. Aprovechando también su visita por Zipaquirá, el gobernador del departamento, Nicolás García, también habló sobre el avance del proyecto de Regiotram del Norte. Hemos radicado hace cerca de un mes con la alcaldesa la estructuración para buscar la cofinanciación de ese proyecto. Bogotá, Chia, Cajicá, Zipaquirá, Regiotram del Norte, 40 kilómetros, 150 mil pasajeros día. Lo devolvieron y esto es normal, es normal que los proyectos se presenten unas solicitudes de ajustes, las vamos a hacer. Aquí lo importante es conocer la voluntad del gobierno nacional. Nosotros con la alcaldía de Bogotá tenemos ya lista la cofinanciación del 30% como lo pide la ley. Necesitamos que el gobierno manifieste su voluntad del 70% porque se necesita el Regiotram del Norte para esta zona, como se necesita que la línea 3 del metro salga desde Soacha, como se necesita el Regiotram del Occidente que ya está contratado. Son las verdaderas soluciones de movilidad, de movilidad limpia, de movilidad amigable y no vamos a descansar con el distrito y con los alcaldes de Chia, Cajicá y Zipaquirá hasta que tengamos estructurado antes de acabar el año ese proyecto de Regiotram del Norte. ¿No hay voluntad política en el Norte? Pues no nos han manifestado que la hay, no nos han dicho que no. Nosotros lo que estamos buscando es presentar las correcciones y sí tener un pronunciamiento frente a qué se quiere. Algún día nos dijeron hace poco que quieren que también tenga carga. La carga es inviable, es inviable porque la carga no es quitar un vagón y poner uno de carga, es otra trocha, es otro riel, es otro proyecto que haría que el costo se saliera del presupuesto de la Nación, del Departamento y del Distrito. Queremos solucionar la movilidad de los pasajeros, 150 mil pasajeros día y esperamos, confiamos en la voluntad del Gobierno Nacional, la hay del Distrito, la hay de la Gobernación y la hay de los alcaldes para que antes de acabar el año quede con cierre financiero el proyecto. Ya hemos tenido un trabajo muy importante de la mano con ANLA y hay que reconocerlo y el día viernes de mañana en ocho días se radica la nueva licencia ambiental para el Regio Trámite Occidente pero es importante aclarar una cosa, las obras no se han parado porque la licencia ambiental es solo de un tramo, se están haciendo obras en el resto de los tramos. Las solicitudes que nos hicieron de incluir la voluntad de los municipios, es decir, de los alcaldes y cómo aportarían ellos en recursos, que hay que ser claros, los municipios no aportan recursos, la plata que le corresponde a los municipios la aporta la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito lo que a él le corresponde. En días anteriores la Administración Municipal de Congo en compañía de la empresa de gas Banti realizaron un diagnóstico para lo que será la instalación y el servicio de gas natural para los sectores de Roamontal y La Chapa. Encontramos aquí en este sector entre la vereda Roamontal y La Chapa con nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal de La Chapa, Jairo, Patricia Abril, nuestra gerente de infraestructura, comunidad de la vereda de La Chapa y pues Vanessa y Juan ellos de la empresa Banti haciendo pues un importante diagnóstico tanto de estas zonas como de La Chapa como de Roamontal con el fin de que pues podamos seguir adelante con el tema de la cobertura del gas natural en estas dos importantes veredas. Patricia contémosle a la comunidad de Cogua ¿Cuál han sido los avances, el trabajo que se han hecho aquí en la mañana y cómo vamos a continuar rápidamente para lograr este tema tan importante como es gasificar estas dos importantes veredas y otro recorrido que haremos hoy en el municipio como en el Mortiño, como el Olivo, Rincón Santo cómo rápidamente miramos cómo avanzamos con este importante tema. Encontramos en el punto límite entre las dos veredas La intención del día de hoy, además de hacer el recorrido y los reconocimientos de los dos sectores y de las dos etapas, uno y dos, en cada vereda la vereda de Roamontal y la vereda de La Chapa se tienen ya avanzados los diagnósticos y los estudios técnicos en el caso de Roamontal se encuentran ya en el proceso final del NACAR y en La Chapa pues estamos mirando el tema técnico para saber de qué parte se va a prender este ramal de La Chapa hoy pues se hizo el recorrido por los tres sectores que contemplan La Chapa, el sector OCAES, el sector del Salón Comunal y el sector de las antenas para que la información técnica la puedan ellos complementar con los posteriores diagnósticos y posteriores estudios técnicos que va a realizar Banti. Con respecto a este proyecto de gasificación para los sectores de La Chapa y Roamontal, los presidentes de Junta de Acción Comunal de estas dos veredas dieron sus importantes declaraciones e informaciones a la comunidad sobre este proceso. Primeramente le agradezco a Dios por esta oportunidad de estar aquí liderando este proceso que ya venía de la anterior administración de La Chapa de la anterior comunidad y en cabeza de la señora alcaldesa que nuevamente le ha metido el hombro y el brazo a esta inquietud y a esta necesidad de nuestra comunidad hoy nos han citado por parte de ellos y por parte de Banti para hacer el recorrido y seguir adelante con este objetivo que ha liderado y sigue liderando esta alcaldía y que esperamos que se lleve a feliz término lo más pronto posible. Llevamos más o menos año y medio trabajando con esta administración en cabeza de la doctora Flor María Murcia Murcia quien ha estado muy pendiente del proceso, quien estuvo haciendo incluso el recorrido con nosotros para mirar por dónde iban a pasar las redes del gas, también se hizo la visita técnica, se ha adelantado el levantamiento topográfico y en esta instancia pues hay una muy buena noticia para nuestras personas de la comunidad de Roamontal y es que ya se hizo el radicado de los permisos de los cruces de los cuerpos de agua naturales que son ocho permisos como lo comentábamos en la reunión y ya en este momento se ha adelantado varios permisos nos faltan algunos que están en proceso pero pues ya nuestra alcaldesa nos ha ido apoyando para que esto se agilice. Entonces esa es la buena noticia que ya se han adelantado unos permisos que ya están radicados en la CAR desde el mes de junio y pues ya esperamos que se pueda adelantar este proceso de la instalación del gas domiciliario en nuestra vereda lo más pronto posible. La alcaldía de Coba también reitera sobre el trabajo y avance que se vienen realizando para llevar a cabo este importante proyecto de gasificación para La Chapa y Roamontal. Pues agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañan de la empresa Avanti, a Marcela la gerente que nos ha acompañado pues en todo este componente técnico y de lograr efectivamente la cobertura que tenemos en este momento principalmente en la vereda de Roamontal y La Chapa como en otros sectores del municipio. Y pues decirle a la comunidad de Coba que este es un proyecto que adelanta la actual administración que venimos trabajando acompañados de la CAR, acompañados de todo el componente técnico, de infraestructura, Patricia y todo su equipo y que pues avanzaremos lo más rápido posible, presidente, para hacer de este gran proyecto en Coba una realidad también de corto plazo. Nuestro corresponsal en CIPA, Quirá, Omar Talero, nos comenta sobre la oferta institucional que ofrece la policía para los diferentes sectores de CIPA, Quirá. A continuación escucharán todos los detalles para que presidentes de Juntos de Acción Comunal puedan programar actividades para cada uno de sus sectores. Vimos la semana pasada en el Parque de la Esperanza de la Oferta Institucional de la Policía donde ofrecieron varios servicios y por supuesto se hizo una aprobación muy especial. Nos acompaña la Capitán Lina Cerrato, comandante de la Policía de CIPA, Quirá, de la estación y nos habla de este evento. Capitán, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. La Policía Nacional ha decidido el día de hoy tener un acercamiento con la comunidad dándole a conocer nuestra oferta institucional que viene desde las diferentes especialidades. Entonces contamos acá con el personal de infancia y adolescencia, contamos con personal de carabineros que ya están desembarcando sus equinos, contamos con personal de la SIGIN, de contrainteligencia, del GAULA y el fin es darle a conocer cada misionalidad de cada una de esas especialidades para que la gente nos conozca, para que la gente no piense que solamente somos los motorizados los que estamos en la calle, sino detrás de nosotros hay mucha gente más que está trabajando y ayudando a la seguridad del municipio. Bueno, y tú realmente este trabajo cambia un poco la imagen que tiene la policía frente a la comunidad, la comunidad tiene la oportunidad de acercarse más a la policía. Sí, efectivamente, con esto se busca es que la comunidad se acerque a nosotros, sé que nosotros tenemos a veces que ser coercitivos, imponer la norma, imponer la medida, imponer la sanción, pero también hay un lado humano de parte de cada una de mis policías y es acercarnos con los menores, con la familia, ofrecerles un día de esparcimiento en torno de un ambiente de seguridad, un ambiente donde no haya esa coerción ni esa sanción, sino que haya un acercamiento más amigable con la comunidad. Bueno, la problemática más grande que hay con el problema de la inseguridad es la falta de denuncia, la gente sí está por ejemplo colaborando y teniendo en cuenta que la denuncia es la base para que se acabe cualquier proceso jurídico. Sí, efectivamente, así como tienen los derechos, cada ciudadano y cada persona también tenemos deberes y la seguridad es un deber de cada una de las dos partes, tanto del Estado como de la comunidad. Si la ciudadanía no pone la denuncia o se abstiene de esto, pues no se activa el aparato judicial ni el aparato investigador. Entonces la denuncia es decirle, así como la gasolina que prende el vehículo, entonces si no hay denuncia, pues no hay nada, no hay despliegue de policía judicial, no hay despliegue de investigación, no hay despliegue de nada, sino que se quedó simplemente un comentario, un rumor. Entonces es invitarlos a los ciudadanos que yo sé que es un poco desgaste de tiempo estar en la Fiscalía, en la URI, pero hemos con la Fiscalía coordinado y hacer un trabajo en equipo para que se acorte el tiempo que se gasta cada ciudadano para que ellos puedan denunciar y poder así activar. En muchas ocasiones hemos capturado personas o las hemos tenido privadas de la libertad, pero pues no tienen orden de captura. Sabemos que es el reconocido que hurta, el reconocido que espera a los chicos en los colegios, pero no tiene nada, no tiene ningún antecedente. Entonces no existe una herramienta legal que permita a la policía detenerlo de manera definitiva. Y tú realmente que la prevención es una herramienta súper importante. Yo como comerciante pronto puedo acudir donde ustedes para que me accedan cómo puede pronto tener más seguridad mi negocio, cómo puede pronto prevenir la delincuencia. Sí, acá está el GAULA, que es una oferta institucional de prevención al hurto, al establecimiento de comercio, al engaño, a la estafa. Hoy en día somos objeto de engaños a través de los medios tecnológicos, del Instagram, del Facebook. Es imitar a la ciudadanía que no confíe en estos medios de negociación. Es preferiblemente que lleguen a un establecimiento comercial físicamente, hagan sus compras porque el Internet se ha prestado desafortunadamente más para engañar y para estafar a la gente que realmente para darle una buena oferta comercial. Capitán, si yo como presidente de una Junta de Ciudad quiero tener este tipo de ventas en barrio, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo dirigirme a ustedes y buscarlo? Sí, esto está dado y está ofertado para toda la ciudadanía zipaquireña con una previa coordinación, porque obviamente no se tiene siempre la disponibilidad del tiempo. Estamos también en una víspera de amor y amistad, queremos acercarnos a la comunidad y cualquier presidente de junta puede tomar contacto conmigo cuando quiera hacer esta clase de actividades. A continuación escucharemos una información importante por parte de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario del municipio de Cogua con respecto a informaciones erróneas sobre el programa de Colombia Mayor. de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario se está ofreciendo para toda la ciudadanía de Cogua. Bueno, sí, nos ha llegado una comunicación de Prosperidad Social Presidencia de la República en relación con la documentación que se solicita en las oficinas municipales frente al tema del programa Colombia Mayor de ese subsidio que reciben las personas que no pudieron acceder a pensión. Queda cerrada toda entrega de documentación al municipio entre los meses de septiembre y octubre y comunicar a todos los adultos mayores que este procedimiento es un procedimiento que se hace desde la administración municipal con el enlace municipal acá en la oficina del CISBEN primer piso que ese no es un procedimiento que haga otra persona por fuera de las oficinas es decir nadie puede solicitarles documentación o prometer que se van a ingresar al programa Colombia Mayor los adultos pues este es un procedimiento administrativo que está a cargo de las administraciones municipales y que queda suspendido a nivel nacional entre los meses de septiembre y octubre en los cuales no se recepcionará documentación frente al programa de Colombia Mayor. Es decir aclarar en el marco de la ley de garantías para que la comunidad lo tenga presente. Sí total es en el marco de la ley de garantías y el proceso electoral que se está surtiendo en todo el territorio nacional. Ahora gerente ya después de la fecha se abrirán las inscripciones ¿cuándo se realizará la apertura nuevamente de estas inscripciones para los bueno en el caso de las personas de ya la tercera edad quienes no pudieron acceder a un tema de pensión y se puedan inscribir al programa de Colombia Mayor. A partir del mes de noviembre pasadas pasado el proceso electoral. Bueno en el caso si hay alguna irregularidad se puede denunciar se puede comentar esta situación gerente Sí las personas que se les esté prometiendo o se les esté solicitando documentos para un posible ingreso a estos programas pues pueden avisar a la personería contar un poco la situación que está sucediendo hasta el momento en el territorio no hemos tenido ninguna situación en relación a este tema pero esa es una claridad que debemos hacer que la hace el gobierno nacional para todo el territorio del país Se reitera para la comunidad de Cogua que desde el pasado 8 de septiembre está habilitado el tercer pago de 2023 para los beneficiarios de tránsito a renta ciudad La alcaldía de Cogua por medio de la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario informan a toda la comunidad que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social inició con la entrega de una nueva transferencia monetaria para más de 2.2 millones de familias en todo el país que cumplieron las condicionalidades de salud y educación de sus hijos Los pagos se efectuarán de la siguiente manera del 8 al 28 de septiembre para hogares bancarizados del 12 al 28 de septiembre para hogares no bancarizados Para conocer si está inscrito en el programa Tránsito a Renta Ciudadana ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co con el número de cédula del titular y fecha de expedición del documento Recuerde que desde el pasado 8 de septiembre el titular puede consultar la modalidad y lugar de pago para el tercer ciclo del programa en la página web del Banco Agrario En Zipaquira se presentó en días anteriores el plan local de movilidad por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte y la Alcaldía de Zipaquira Tenemos la información relevante con nuestro periodista Santiago Urquijo Comunidad de Unidos nos encontramos justamente frente al despacho municipal Acabamos de salir de una reunión bastante importante a mi derecha Daisy Lara Barbón quien es Secretaria de Transporte y Movilidad y nos va a comentar precisamente en generalidades y a grandes rasgos cuáles son los componentes que consideras más importantes para este plan local de movilidad que fue lo que se habló el día de hoy Se adoptó el decreto 307 de 2023 donde se va a trabajar en Zipaquira ocho líneas de acción en pro de salvar vidas estas líneas de acción pretenden trabajarlos con las entidades públicas privadas la academia es un trabajo que se debe hacer interinstitucional y articulado con el orden nacional buscando con ello trabajar en pro de todos los actores viales bueno quiero contarles que Zipaquira es el líder en impulsar el plan local de seguridad vial bajo el enfoque seguro establecido en la ley 2251 del 2022 y el decreto nacional 1430 del 2022 que establece que las autoridades municipales deben adoptar o armonizar sus planes locales de seguridad vial con todas las personas que habitan en el municipio y que pretendan circular por el mismo entonces este plan local de seguridad vial nos apoyó la agencia nacional de seguridad vial para hacer la formulación recopilar estadísticas información y que permite que el día de hoy 18 de septiembre se adopte mediante decreto donde participaron como tú dices todas las secretarías del despacho municipal participaron los organismos de socorro bomberos defensa civil la parte social civil también que son los actores viales son fundamentales ellos pues tengamos en cuenta que tenemos a los peatones a los motociclistas a los ciclistas como actores viales vulnerables y es muy importante involucrarlos a ellos para que aporten a estos documentos que más que un documento lo que se busca es la implementación en el municipio en cuatro en cuatro temas importantes tránsito transporte seguridad vial e infraestructura bueno el día de hoy lo firmó nuestro alcalde Wilson García Fajardo hizo la firma hoy en compañía como te decía de la agencia nacional de seguridad vial quedará publicado esta tarde este decreto 307 para que todas las personas interesadas puedan estudiarlo y presenten aportes y propuestas a la Secretaría de Movilidad esta es una carta de navegación para trabajar programas proyectos acciones estrategias en pro de salvar vidas porque estamos adoptando mediante el decreto 307 del año 2023 nuestro plan local de seguridad vial para las ciudades y Paquira siendo los primeros en Colombia en sacar adelante el cumplimiento de la ley 2151 la ley Julian Esteban que nos hace sentir orgullosos frente al inmenso compromiso que tiene la Organización Mundial de la Salud en reducir la siniestralidad y las muertes de personas en las vías en todo el planeta realmente a nivel global les quiero compartir un dato cada dos minutos muere una persona a través de un siniestro vial en las vías del mundo por eso existe el inmenso compromiso a través de los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible en tomar acciones concretas para reducir el 50% de muertos en vías al año 2030 con esto el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien nos acompañó el día de hoy emiten la Ley 2251 y en cumplimiento de esa ley somos la primera ciudad en cumplirlo hoy estamos adoptando repito mediante el decreto 304 307 del año 2023 nuestro plan local de seguridad vial que nos compromete esta es una inmensa responsabilidad que nos compromete a todos los actores viales primero a los conductores porque contamos también con la presencia de los gremios del transporte público urbano intermunicipal nos compromete a que debemos tener una inmensa responsabilidad con nuestros vehículos a mantenerlos en perfectas condiciones en cumplir con la normatividad de tránsito que esto es fundamental para reducir el número de siniestros viales pero también a los usuarios a los peatones a los viciusuarios a utilizar los bicicarriles o ciclorrutas de manera responsable nos compromete también a los policías policías de tránsito los agentes de tránsito a los funcionarios en general frente a ese inmenso cumplimiento estamos seguros que si logramos adquirir esa cultura ciudadana por parte de todos los involucrados vamos a aportar de manera significativa en la reducción de muertes en las vías de nuestro territorio para hacer un aporte así al mundo en días anteriores Sipaquirá se posicionó como líder en el departamento de Cundinamarca en el reemplazo de vehículos de tracción animal tenemos toda la información correspondiente por parte de nuestro corresponsal Omar Talero quien estuvo en esta segunda jornada que se desarrolló en SIC Prados del Mirador y hoy se cumplió otra jornada de reemplazo de los caballos por las carretas y bueno estamos con una persona que hoy recibió su careta ¿cómo está? ¿su nombre si es tan amable? Luis Alfonso Luis María Barahona Luis María ¿cuánto tiempo duró usted trabajando con su caballito y su carreta? Yo duré como 52 años trabajando con ¿y cómo le fue con ese trabajo? ¿cómo le ha ido? Sí, bien en una época bien ahorita ya la vida cambia porque ya tenemos el carrito de la alcaldía bueno ¿y qué le parece que opina ahora y cómo va a cambiar su vida ya con el carrito? Bien yo creo que bien porque es una belleza ya tener un ¿cómo se llamaba su caballito? se llamaba Napoleón nos acompaña Javier Villamil quien está frente a esta sustitución bueno Javier Villamil bien y cuéntanos de este trabajo que se hace el día de hoy aquí excelente gracias Omar por la oportunidad hoy estamos por terminada la segunda fase del proyecto de sustitución de vehículos de tracción animal 40 familias beneficiadas 40 animales que por fin van a jubilarse y a descalzar 40 familias que ahora entran en el componente de economía circular a beneficiar la economía del municipio y por sobre todo el medio ambiente a través del reciclaje un proyecto social un proyecto que hoy ya mediante el decreto que se publica firmado por el señor alcalde prohíbe definitivamente el uso de carretas en el municipio de Zipaquirá un ejemplo de que si se pueden hacer proyectos de la mano con la comunidad de la mano con lo económico y con el municipio ejemplo para el departamento y para el país de que podemos darle calidad de vida a los animales de apoyar el medio ambiente y hacer proyectos sociales muy contentos bueno Javier los animalitos que se pensionaron la vez pasada ya fueron adoptados todos en su totalidad otra vez que alguno no los animales todos fueron adoptados a través del link que está publicado en la página de la alcaldía municipal todas las personas que quieran hacer parte de esa etapa de adopción pueden presentarse para postularse y poder aspirar a tener un animal en adopción esto es verificado por el comité que se arma para tal fin la junta de alimentos también participa allí para definir quiénes van a ser las personas que se quedan con estos animales no para trabajar repito no para trabajar sino para por fin jubilarse y descansar en las fincas o sitios de las personas que se postulen para esta etapa de adopción que va a comenzar a partir de este momento bueno Javier cómo ha sido el trabajo de las personas que ya han tenido su carro cómo ha sido el seguimiento y cómo ha sido esta experiencia de ellos con su carrito nuevo los que ya están con su carro creo que ha sido uno de los proyectos más favorables de la administración municipal de Zipaquirá creo que a todos nos da alegría nos da felicidad ver estos vehículos andando por las diferentes cuadras y barrios y veredas de Zipaquirá y en otras zonas cargando cartón cargando vidrio plástico haciendo el trasteo activando la economía dándole esa oportunidad de reconvertirse a las personas que entregaron su caballo creo que da alegría de haber hecho esta inversión de dar estas oportunidades en lo personal y lo he escuchado son los proyectos insignia y emblemáticos de la administración municipal muy contentos la administración municipal de Cogua viene avanzando con diferentes obras para el arreglo de vías terciarias a continuación escucharemos los avances que se lleva a cabo desde el sector de Rincón Santo seguimos recorriendo el municipio los sectores que están siendo intervenidos para este mantenimiento rutinario de las vías terciarias del municipio encabeza nuestra alcaldesa Flor María Murcia por supuesto con la Junta de Acción Comunal de este sector de Rincón Santo la gerencia de infraestructura y la comunidad que nos acompaña también en este recorrido que realizamos por el municipio alcaldesa hablar justamente de la gestión que se ha realizado para este mantenimiento Sí, gracias Osquitar un saludo especial a la comunidad de Cogua nos encontramos con Néstor el presidente de la Junta de Acción Comunal quien funge hoy también como concejal del municipio está Patricia Abril nuestra gerente de infraestructura la comunidad estamos aquí en Rincón Santo parte baja en el sector de la familia Villamil acá se ha hecho un importante mantenimiento también de nuestra vía y precisamente en este sector en esta pendiente gestión que ha hecho el consejo municipal por supuesto articulado con la administración municipal nosotros le colocamos a todos estos proyectos el componente técnico para que sea aprobado y efectivamente fue aprobado por el IQ y nos encontramos en la etapa precontractual para iniciar una placa huella igual 140 metros por el orden de los 100 millones que está pues articulado y orientado por supuesto desde la gerencia de infraestructura y pues aquí se ha hecho también en esta vereda de Rincón Santo un importante trabajo de mantenimiento de nuestra red vial terciaria hablemos justamente de este mantenimiento que se ha realizado en las vías y de la placa huella gracias un saludo especial a todos los televidentes un saludo también a mi señora alcaldesa Flor María Murcia doctora Patricia muy buenas tardes comunidad y vecinos acá en nuestra comunidad Rincón Santo familia Villamil buenas tardes y a todos los televidentes de mi parte pues agradecerle señora alcaldesa y doctora Patricia porque nosotros las juntas de acción comunal no hacemos sino molestarles la paciencia a ustedes en cuanto a los mantenimientos de vías terciarias nos damos cuenta que pues tanto molestar pues por fin y gracias a Dios se dieron las cosas y en nuestra comunidad hemos realizado o han podido realizar este mantenimiento iniciando desde el rancho de Mancho la autopista hacia la paralela nueva que construyeron de igual manera la vía terciaria que comunica de la planta del gas natural y TGI hacia la doble calzada saliendo aquí casi frente a los asaderos de Cordero y viene el mantenimiento por la parte posterior de los asaderos de Cordero a comunicar hacia la vereda El Olivo entonces veo y ahorita en el recorrido que estamos haciendo y en el acompañamiento que hicimos como Junta de Acción Comunal vemos el buen mantenimiento que se realizó en estas vías terciarias y obvio que también por la parte alta de Alto de los Romeros hacia El Olivo se está realizando en este momento en este momento de este mantenimiento a su vez con el trabajo que se hizo en meses anteriores con el Consejo Municipal vemos que ya está proyectado y ahorita la doctora Patricia nos informará en cuanto a una vía a una placa boya que se va a construir en este sector que tanto lo han solicitado la familia Villamil dado a la topografía del terreno en este sector es muy necesaria esa placa boya entonces ya vemos que esa placa boya en estos días pues ahorita nos informa la ingeniera Patricia va a ser una gran realidad pues para los habitantes de este sector entonces como Junta de Acción Comunal agradecerle que si ha valido la pena golpear las puertas y molestarle la paciencia a la alcaldía municipal y si se ven las obras realizadas en este momento en el mantenimiento de las vías terciarias nuestra gerente de infraestructura hablemos justamente de ese mantenimiento y de lo que va a ser la placa boya si bueno comunidad de Rincón Santo digamos que continuando con el contratista y las diferentes mantenimientos que se han hecho en la red vial terciaria en el sector de Rincón Santo parte baja se han intervenido las vías Rancho de Mancho el sector del gas que son vías que comunican la vía nacional Zipaquirahuaté con la variante y este sector que es el sector del Arca que es la vía paralela a la vía nacional antigua vía nacional digamos que más o menos en promedio se han hecho unos 3-4 kilómetros de red vial terciaria en el sector de Rincón Santo Rincón Santo conecta con la vereda del Olivo y también tenemos otra vía que pues más adelante la vamos a visitar y es la vía cuatro caminos del Olivo al sector Alto de los Romeros que es el sector de Rincón Santo aquí en este sector donde nos encontramos que es parte de la vía del sector del Arca tenemos ya proyectada la construcción de una placa huella como gestión ante el IQ de ocho tramos de placa huella incluyendo este sector que ya se encuentran en proceso de licitación y el cual pues esperamos comenzar las obras más o menos a principios de noviembre para poderlas entregar durante esta administración pues antes de terminar el proceso de este periodo administrativo entonces aquí pues obviamente cuando se comienzan las obras específicas de la placa huella tendremos que hacer algunas obras previas aquí pues nos hablan de las alcantarillas y de otras obras de arte y obras de drenaje para poder garantizar pues la calidad de la placa huella que se va a construir pues se hará en su momento Nuevo sector que tiene placa huella ya proyectada con este proceso solicitatorio y también ya se le ha realizado este mantenimiento articulado los procesos para seguir beneficiando a las comunidades Claro que sí como lo dijo Patricia estamos en el proceso precontractual esta es una gestión que se hizo articulada entre el consejo municipal y la administración la gerencia de infraestructura con la presentación de los proyectos sin que la administración presente estos proyectos para que los avale y los sobre todo los apruebe el IQ pues muy muy difícil sin que se aprueben estos proyectos ante el IQ pues el gobernador tampoco puede asignar los recursos para estas vías entonces articulado ese proceso con la administración municipal 100 millones que vienen también para este tramo aquí donde está la familia Villamil que me está diciendo que muy importante que se pueda hacer en esta pendiente esa placa huella y pues aquí son 8 tramos que vamos a seguir informándole a la comunidad cuáles son los otros 6 en este momento tres esquinas del Mortiño estamos en ese sector Villamil parte baja de Rincón Santo y continuaremos pues dando la información de las siguientes 6 placa huellas también que vendrán del IQ para el municipio de Coba seguimos con nuestras cápsulas de salud por parte del doctor Rubén Darío Quintero especialista en medicina alternativa el tema de esta oportunidad o del día de hoy será la cúrcuma para aliviar los dolores muy buenos días a los amigos televidentes de su canal preferido TV Unidos en los municipios de Kowa Zipaquirá y Nemocon bueno la inflamación es la enfermedad a tratar la inflamación es la que causa dolor y ese dolor puede ser en las articulaciones puede ser en el sistema digestivo en cualquier parte del cuerpo donde tengamos inflamación posteriormente va a haber un cambio que genere dolor y por eso el tema de hoy viene acorde a ese proceso que le sucede a muchas personas y es que se inflaman las articulaciones se inflama alguna parte del cuerpo y aparece el dolor la naturaleza nos regala una planta o mejor la raíz de una planta que a nivel mundial ya está siendo estudiada y es la cúrcuma la cúrcuma contiene dentro de sus muchos principios activos curcumina y curcumina tiene una acción sobre el organismo que es naturalmente desinflamatoria no la produce en ningún laboratorio la produce la naturaleza misma tiene esa capacidad de desinflamar el organismo entonces en personas en las que las articulaciones se inflaman con demasiada frecuencia pues esto va a darse paso a una artritis y hay diferentes clases de artritis más de 15 clases de artritis pero también se inflama cuando hay artrosis artrosis es el desgaste de la articulación el desgaste del cartílago entonces esto genera inflamación y genera dolor es una de las patologías más consultadas especialmente cuando hay dolor e inflamación en las rodillas en la cadera en las manos en la cintura en el cuello entonces las personas cuando ya sienten el dolor consultan y tenemos toda la vida que consumir analgésicos lo que no se quiere es consumir analgésicos químicos porque ya sabemos el efecto contraproducente que puede tener sobre el hígado y sobre los riñones entonces la invitación es a mirar un poquito a la naturaleza y mirar la cúrcuma la cúrcuma no solamente es un analgésico natural sino que cuando se combina con moléculas como el resveratrol resveratrol es una molécula que tiene por excelencia el rejuvenecimiento de las células y no estoy hablando del rejuvenecimiento de las arrugas no sino de las células en el organismo entonces una molécula de curcumina y una de resveratrol se van a unir y van a dar un producto excelente para la recuperación y desinflamación de los dolores y más aún cuando contiene vitamina E y cuando tiene otra molécula de colágeno entonces les estoy presentando un producto que se llama JoinFam JoinFam tiene esas cuatro moléculas vitamina E resveratrol colágeno y curcumina excelente para desinflamar las articulaciones vemos que las articulaciones se inflaman específicamente por el desgaste del cartílago o por alguna enfermedad autoinmune en el caso de la artritis reumatoidea podemos utilizar JoinFam que contiene curcumina contiene resveratrol contiene colágeno y vitamina E como se trata de un desgaste entonces hay que utilizar otras moléculas lo mismo la naturaleza el calcio que sabemos que es uno de los minerales más importantes en la densificación y fortalecimiento de los huesos el magnesio el magnesio es uno de esos minerales que tiene más detallación 300 funciones en el cuerpo entre ellas fortalecimiento de los tejidos de los huesos de los ligamentos de los tendones pero también el magnesio tiene que ver con el sistema nervioso cuando por alguna razón las personas se les baja el ánimo o sea están deprimidos un poco y no se sabe por qué posiblemente sea falta de magnesio entonces estamos consumiéndolo para fortalecimiento de los huesos para desinflamar las articulaciones pero también para fortalecer el sistema nervioso y viene con vitamina D la vitamina D ya sabemos que debe activarse exponiéndonos al sol pero nosotros si nos exponemos al sol en nuestro clima frío pero la cara solamente yo les recomiendo que los antebrazos los expongamos al sol la espalda las piernas las expongamos al sol al menos 10 minutos diarios esto hará que la vitamina D se active y que los minerales vayan vayan hacia los huesos entonces recordemos muy bien JoinFan que contiene curcumina tiene cúrcuma la cúrcuma es una raíz ¿para qué otra cosa sirve la cúrcuma en el organismo? estudios en Estados Unidos desde el 2016 han demostrado que la cúrcuma sube las defensas aquellas personas que han tenido patologías o aún tienen patologías oncológicas es decir de cáncer pueden utilizar la cúrcuma y pueden utilizar el magnesio les va muy bien personas con problemas digestivos pueden utilizar la cúrcuma para fortalecer las defensas de los pulmones ¿por qué? porque elimina los radicales libres los radicales libres son aquellas moléculas que quedan en el cuerpo aquellos elementos que quedan en el cuerpo como producto de desecho de nuestro metabolismo producto de desecho de nuestros alimentos de las bebidas alcohólicas de todo lo que estamos consumiendo y por el hecho de estar vivos quedan residuos como la cúrcuma es un antioxidante potente y la vitamina E también los elimina cuando la inflamación es de orden venoso entonces podemos tener homeoven homeoven gotas viene con ajo con ají viene con castaño de indias son goticas extraordinariamente buenas para mejorar la circulación venosa y evitar la inflamación de los pies y de las piernas entonces hoy con JoinFan con Cal Magde y homeoven estamos haciendo un aporte de la naturaleza para mejorar el dolor eliminar las inflamaciones y subir las defensas muy bien amigos televidentes muchas gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares que tengan un feliz día y muchas bendiciones los esperamos en Arbiflora Zipaquirá calle Quinta 965 en el Centro Naturista Sol Radiante queda en la calle Cuarta número 856 en Zipaquirá Herbolario en la carrera décima 1131 también Barrio de la Esmeralda Zipaquirá y Maravillas de Oro en la calle Quinta 827 Arbiflora calle Quinta número 965 en Zipaquirá muchas gracias presentamos para ustedes nuevamente lo que será la programación de las diferentes actividades en el marco de la conmemoración de la semana de la juventud para el municipio de Nemocon la administración municipal de la mano por Nemocon el consejo de juventud y la plataforma de juventudes invitan a todos los jóvenes y adolescentes a participar de la semana la juventud que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre con el siguiente orden en sus actividades este martes 26 de septiembre tendremos nuestra tercera feria de universidades cumpliendo metas en las instalaciones del polideportivo de 9 a.m. a 2 y media p.m. el miércoles 27 de septiembre estarán nuestros jóvenes ambientales y saludables en la feria de ciencia innovación y tecnología en el parque principal a partir de las 9 de la mañana el jueves 28 de septiembre tendremos los encuentros a cúdete desde las 8 a.m. en el colegio patio bonito y en la tarde desde las 2 p.m. los encuentros deportivos en el coliseo municipal el sábado el sábado 30 de septiembre tendremos nuestro encuentro jóvenes líderes por cundinamarca con la participación de todos a don a centro desde las 8 de la mañana en el teatro municipal este domingo primero de octubre tendremos la gran feria de emprendimiento creando ideas que dan vida en el marco de presentaciones culturales y artísticas de las escuelas de formación este se realizará en el parque principal desde las 9 a.m. también tendremos el festival de deportes extremos BMX tú es toonbiker y roller en el coliseo municipal conmemorando el mes del patrimonio el museo que veo sornosa está realizando una importante exposición para toda la ciudadanía de Zipaquirá en el marco de la congregación de los 70 años de los nazarenos y Omar Talero nos amplía más esta información es imposible hablar de patrimonio de Zipaquirá sin hablar de la congregación de los nazarenos una institución que lleva 70 años que indudablemente ha hecho que Zipaquirá sea reconocida a nivel mundial gracias a este trabajo tan importante que han hecho ellos Diego Werner es la persona que está al frente y que ha heredado por supuesto el trabajo de llevar el timón principal de esta institución la congregación Diego Werner bienvenido y bueno indudablemente un homenaje que se les doy aquí en el museo que veo a Z a momentar muchísimas gracias a usted a todos los que nos ven pues sorprendidos no esperábamos en esta época que no es tradicional de Semana Santa recibir todos estos reconocimientos y agradecer a Zoraida a la Fundación Nacional Zipaquirá y a la Casa Museo por tener este este reconocimiento tan especial y tan importante con la asociación porque como ella misma lo decía en sus palabras el diploma que nos dan hoy se lo dan solo a instituciones muy exclusivas y de verdad que nosotros no creemos ser merecedores de tanto reconocimiento por una fundación tan especial y tan amiga como es FUNSIPA bueno desafortunadamente hoy en día la gente en Zipaquirá pues tiene muy poco amor por su municipio pero la congregación de Astraénos goza de ese amor de ese cariño que tiene toda la gente por esa institución ¿no? pues eso es lo bonito de esta obra que hacemos que nosotros pues lo hacemos hasta con la cara tapada como decimos y lo que hacemos es prestar un servicio a nuestra iglesia al Señor pero que eso está trayendo y como lo decía Zoraida en sus palabras dos temas adicionales más uno el cultural que es este tema de patrimonio que estamos dejando de generación en generación de zipaquireños y ya hasta de gente que no ha nacido acá pero que ve la labor de los nazarenos y viene y otro pues el turístico que se ha unido con el clúster turístico de Catedral de Sal entonces digamos y siempre lo digo yo así sinceramente así como Barranquilla tiene su carnaval en Medellín tiene su Feria de las Flores pues Zipaquira tiene su Semana Santa y sus procesiones son parte de esa de ese arraigo que tenemos nosotros los zipaquireños entonces es una labor que nos compete seguir preservando y haciéndola con todo amor y con toda fe esa visión del nazareno mayor Jacinto García hoy se cumple ya ha hecho muchos cambios mujeres, niños y bueno para dónde va esa organización y bueno cuál es el futuro que le espera a esta congregación y me toca un tema sensible y un nervio porque pues en esta celebración en esta exposición veo a don Jacinto en una parte pero me pusieron a mí al otro entonces me llena de mucha responsabilidad porque creo que ninguno de los dos nunca supimos que llevábamos sobre nosotros una cruz diferente y era la de preservar esta hora que tanto que le pertenece a todas Zipaquira y a todos nosotros entonces por ese lado me siento con una responsabilidad muy grande y ahorita uno de mis compañeros de los más jóvenes de los jóvenes de 15 años de esta asociación decía que ellos tenían también el deber de llevarla hacia los 100 años y eso sí quiero que todos los que nos ven hoy sepan que la proyección que tienen los lazarenos hoy es hacia esa fecha hacia los 100 años de la asociación porque si lo logramos creo que vamos a ser de las pocas instituciones en esta ciudad que cumpla esa fecha y uno dirá no, eso son en 30 años 30 años se van a pasar rápido y como lo pueden ver y es el resumen tan bonito que se ve en esta exposición eso que hemos hecho década tras década va dejando una huella en Zipaquirá y eso es lo que estamos preparando desde hoy con esta exposición preparar lo que van a ser las huellas que vamos a poner en las otras próximas 3 décadas después de celebrar estos 70 años y ojalá que pronto se convierta en un patrimonio y que tenga que sea institucional que se cuide que el municipio sea y la nación por supuesto sea quien cuide esta tradición muy importante Diego Bueno muchas gracias no, muchísimas gracias a usted Omiter y a todos sus televidentes y a todos los que nos ven por las redes sociales Bienvenidos nuevamente a nuestro museo de Zipaquirá Casa Quedos Hornosa la Fundación Nacional Zipaquirá Principal les da la bienvenida a esta exposición que es un homenaje a la Asociación de Nazarenos que es Nazarenos de Zipaquirá Patrimonio Zipaquireño en el mes del patrimonio precisamente pues hoy hemos tenido una afluencia de varios de los miembros de la Asociación de Nazarenos donde hemos querido rendirles un homenaje por toda esta labor que han venido desarrollando a través de la conformación de patrimonio de la identidad Zipaquireña son 70 años de la Fundación de Zipaquirá procesiones que están en la lista están en proceso para llegar a la lista de elegibles del patrimonio inmaterial colombiano estamos hablando de patrimonio nacional entonces nos sentimos muy orgullosos de tenerlos hoy acá por supuesto que su cumpla sobre la de Chávez indudablemente que esta es una tradición que todo el mundo aparece en Zipaquirá y que le tiene un cariño sentimental muy especial a esto ¿no? si no solo en Zipaquirá como podemos ver en cada semana santa además de crecer el número de nazarenos y de ser unas procesiones mucho más grandes y más majestuosas pues vemos que la afluencia de la parte turística se está viendo reflejada a través de eso la parte cultural que se cuenta a través de las procesiones está reflejando el nivel de ingreso de turismo para venir a ver las procesiones muchas gracias muy amable por esta invitación no a ustedes muchas gracias y recuerden que vamos a estar todo el mes de septiembre con Nazarenos de Zipaquirá Patrimonio Zipaquireño ¿qué nombre? si eres tan amable Tomás Santana ¿cuánto tiempo llevas formando parte de la congregación de Nazarenos? 6 años 6 a 7 años bueno ¿por qué formas parte de la congregación? ¿qué te inspiró a formar parte de esta congregación? de la parte católica me tomé inspiración ya que mi familia era parte entonces es con una tradición familiar y también porque quiero estar más cerca de Dios ¿cuáles son tus expectativas como Nazareno y hasta dónde piensas llegar en ese trabajo? mis expectativas como Nazareno se continúan en esta asociación apoyándose un poco y hasta ¿cuándo? pues toda la vida se puede hasta cuando usted dirá ¿invita a más niños a que se vinculen a esta asociación de Nazarenos y que formen parte de este grupo tan especial? claro cada semana cada día de la semana santa cada noche es una experiencia genial se la da a cualquiera a cualquier niño la corporación universitaria Minuto de Dios con sede en Zipaquirá realizó la celebración de ceremonia de graduación de las diferentes facultades y carreras de esta entidad Uniminuto Zipaquirá tiene la noticia más importante en tener el graduado número 200.000 a nivel nacional este es un trabajo especial que nos presenta a nuestro compañero Santiago Urquijo pero gracias al señor que tiene la cámara él fue el que me dio la oportunidad de crecer y yo le demuestro que que sí puede baby dad you can use the magic in the world dad 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 use the magic dad a bomb you can use the magic hey I'm gonna take you thousand steps into the dark the magic in me wake up my light me up I'm taking control comunidades unidos nos encontramos en el municipio de Zipaquirá Coliseo Arena de la Sal precisamente celebrando los grados del segundo semestre de este año de la universidad de la corporación universitaria Minuto de Dios a mi derecha Felipe Quiñones quien literalmente es ingeniero civil hace menos de 10 minutos pero no solo es eso sino que es el graduado número 200.000 a nivel nacional para esta universidad tan importante la universidad más grande del mundo en cuanto a sede se refiere hermano como se siente primero que todo agradecido con la universidad segundo emocionado era un premio que no me esperaba y es para como me dijeron es para todos los estudiantes el representante de ellos y cada uno es merecedor de ese trofeo esta mañana me contaron cuando me estaba poniendo la toga me dieron la noticia la uniminuto como acabo de decir el profesor significa mi alma mater la oportunidad de salir adelante la oportunidad de crecer tanto en conocimientos como de persona la cual me hizo me va a ser un gran profesional y me brindó muchas oportunidades tanto laborales como personales bueno que me deja uniminuto me deja un gran sentido de pertenencia me hace la oportunidad de no caer en los errores en los que caemos los compatriotas de profesión como lo que es la corrupción el robo cosas que no tienen que pasar por ejemplo hace poco se cayó un puente vía vía llano todas esas cosas no tienen que pasar y me enfoco en las puentes porque me gustaría especializarme seguir estudiando especializarme en diseño de pavimentos o construcción de vías bueno para conocer un poquito de mí yo tuve un inicio de carrera muy dura dura en que sentido perdí una beca yo estaba estudiando en la universidad santo tomás de bogotá perdí una beca perdí el semestre fue como un bajón para toda mi familia pero gracias al señor que tiene la cámara él fue el que me dio la oportunidad de crecer y yo le demuestro que que si pude yo creo que hay muchos pero la educación es un elemento importante en la vida de todos los seres humanos llevar la educación a las personas a los segmentos que no tienen oportunidad o que las oportunidades son muy muy pocas para formarse y educarse es una cosa es una obra muy importante y Uniminuto ha llegado a hacer una alternativa ideal para llegar a segmentos populares en todo el país y pues estamos celebrando en este momento el egresado número 200.000 son 200.000 seres humanos que han sido formados profesionalmente en sus competencias no solamente técnicas sino también de éticas de comportamientos responsables y pues con una responsabilidad inmensa de poder contribuir a generar entornos mucho más incluyentes en las comunidades entonces creo que mayor impacto que ese difícil entonces creo que Uniminuto el sistema Uniminuto y la obra de Uniminuto la dimensión es enorme Una nueva edición se llevó a cabo de la travesía de la cerveza desde el municipio de Cogua en el cual diferentes visitantes de Sabana Centro y de diferentes ciudades del país pudieron conocer el municipio de Cogua con la experiencia a través de bicicleta a continuación un balance de lo que fue esta actividad y cada uno de los trabajos que se vienen realizando para potencializar el turismo dentro del municipio En Cogua se vivió una nueva versión de la travesía de la cerveza que reunió a muchos participantes y amantes del ciclomontañismo quienes pudieron experimentar diferentes rutas que reúnen lo extremo y natural además de potencializar el turismo dentro del municipio Antes del inicio de esta travesía varios grupos entre amigos de trabajo y familiares nos comentaban sobre lo que significaba salir a estos espacios fuera de la ciudad y de los lugares laborales a través de la bicicleta Así es Comunidad de Cogua y de Sabana Centro tenemos acá un importante espacio y trabajo con la travesía de la cerveza en esta oportunidad en el complejo deportivo y bueno la familia el combo el parche los veteranos también hacen presencia en este evento su nombre por favor José Manuel Parraga de Aracaldo del municipio de Cibate Uy desde Cibate vengo desde Arbelades soy de Cibate soy de Cibate pero vengo desde Arbelades listo venga quien fue el que convidó y dijo bueno armemos el parche y vengamos a Cogua a montar bicicletica quien fue? Madre su nombre por favor Don Steven mi nombre es Steven Sandoval somos un grupo llamado Leones en TV llevamos aproximadamente cuatro años de integración tenemos niños tenemos como estábamos viendo el capo es una persona que tiene 70 años pero es muy bueno para rodar estamos ingresando constantemente compañeros al grupo y pues obviamente nos llama mucho la atención el nombre de la travesía que es de la cerveza porque Cibate es un municipio donde se consume bastante bastante cerveza consumimos que es otra cosa bueno consumimos consumimos listo quien fue el que armó en esta cuestión quien fue el que fue el de la iniciativa es decir vámonos irnos a Cogua a la travesía de la cerveza entre todos como que nos llamó la atención dijimos el diario que está muy chévere nos identificamos también pues con el tema del ciclismo aparte de la cerveza entonces es algo muy bacano entonces dijimos vamos vamos de una y acá estamos vamos a hidratarnos yo quiero preguntarle a los que están acá quien ha tenido la oportunidad de venir acá a Cogua de digamos que ya recorrer estos caminos el capo no es la primera vez que vengo aquí a Cogua le cuento que es una experiencia maravillosa el recorrido que van a tener quien ha venido acá a montar bici tu nombre por favor María del Carmen Méndez listo María del Carmen como estas bien super bien muchas cervezas no 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 poca más bien bueno ya tenías la oportunidad de conocer Cogua Cogua y la travesía del año pasado nuevamente ah ok listo y que tal la travesía espectacular una excelente organización el municipio es muy bonito todo super bien muy bien atendidos Fondar Fondo de Empleados de RCN Televisión hacen acá presencia acá en Cogua oigan bienvenidos como están como les ha ido su nombre señor muchas gracias Henry Gordillo Henry Gordillo listo y su merced Vicky Contreras gerente del Fondo de Empleados de RCN Televisión felices de estar aquí de participar en estos eventos de que pues obviamente nuestros asociados puedan disfrutar de eventos tan bonitos como este venga una pregunta y por qué no tiene jersey puesto ay porque es que a mí la bicicleta si me queda grande ¿han tenido la oportunidad de venir acá a Cogua a recorrer estos caminos en bicicleta? muy poco en oportunidades hemos tenido la oportunidad de venir a conocer los bonitos lugares de Cundinamarca entre estos Ipajirá, Cogua todo lo que es de la sabana estamos muy agradecidos con el fondo es la primera es la iniciativa comenzamos por algo muy positivo los integrantes los que se inscribieron muy agradecidos con Vicky que copió la iniciativa entonces estamos muy contentos por participar y a las expectativas de que vengan mucho más para el fondo de empleados de RCN de televisión oigan yo le pregunto a Vicky por qué decir digamos que Vicky diga mire voy a traer a todos los ciclistas a mis compañeros a los muchachos a que vengan a montar bicicleta a Cogua ¿por qué? no obviamente es hacer deporte es incentivar el deporte pero no hay otro que jugar así también es claro obvio eso también hay eso fue el mes pasado pero primera vez que participamos en un evento como este y estamos felices hola buenos días mi nombre es William y venimos de Funza de Funza bueno tienen un buen combo lo que estoy viendo acá hasta también los acompaña las que no montan bicicleta pero los acompañan ¿su nombre? Hernando Noy listo ¿de dónde vienen? bueno me vienen de Funza pero ¿qué entidades están representando esta vez? no pues digamos que venimos independientes pero la gran mayoría trabajamos en Corona son un parchecito son un parche de amigos pero varios trabajamos en Corona y diferentes cosas ¿alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de venir acá a Cogua de conocer Cogua? sí Cogua ya esta es la segunda vez que participo en esta travesía y muy buena y hablándome ¿qué tal la experiencia en la travesía pasada? de esos caminos de esos recorridos de este aire público no lo mejor los paisajes son espectaculares las vías la seguridad la asistencia que nos dan es muy buena recomendada para hacerla es un nivel para digamos todos los que practicamos esto todos lo podemos hacer no es exigente no es pro pero 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 si es muy buena ¿ya Sumercia ha tenido la oportunidad de hacer la travesía? no hasta la primera vez pues a través yo fue los que me entusiasmaron a participar y vamos a ver como nos va pues espero que bien al menos terminarla que es lo primordial la meta es terminar no no quedarse atrás pues con lo que sea que las fuerzas alcancen no pues la experiencia es muy maravillosa pues los invito a todos es muy muy chera la experiencia vale la pena ahorrar digamos que para tener un jersey como para venir acá con el combo sí sí claro las jerseys han sido muy bonitas el diseño ha sido muy bonito bueno muchas gracias Andrea su nombre ay vengan gracias su nombre por favor hola buenos días John John ¿de dónde viene John? de Chia de Chia listo ¿ya había venido acá a Kowa? no es la primera vez que vengo acá a Kowa le habían comentado en la travesía de los diferentes lugares que tiene Kowa para montar bicicleta no la verdad no y tengo muchas expectativas quiero conocer y sobre todo disfrutar en familia bueno ya comió picada también sí picadita sí así es así lo bueno es que ahorita va a hacer bici y va a comer pica excelente ¿ya habían venido a Kowa? no para mí la primera vez ¿ah es la primera vez? sí vamos a darle con todo vamos a experimentarla ¿qué le han dicho de Kowa? bueno que es muy bueno que es muy inclina a lo que vamos a hacer ahorita pero vamos a darle con toda a ver a Sander resiste en las piernas interesante ¿ya venido a Kowa también usted? a montar bicicleta primera vez sí y a comer picada también a comer picada ya venido a comer que es lo más famoso es un interés venga ¿quién fue el que motivó a que se viniera el parche de ustedes aquí a montar? ustedes los tres ¿de dónde vienen ustedes? Bogotá de Bogotá qué interesante oiga gracias mi amigo ¿ya venido a Kowa? a comer picada sí pero a montar bicicleta montar bicicleta no ¿y a hacer travesía tampoco? tampoco bueno ¿qué les han dicho de la travesía? ¿cómo que expectativa les queda de la travesía? ¿les va a quedar? o bueno ¿se imaginan de la travesía? pues como vimos tiene sus repechos buenos va a tener sus repechos buenos es corta pero tiene buena subida va a estar emocionante va a estar emocionante tranquilo que ustedes van a encontrar allá de todo por último si yo tengo mis amigos sabemos que es una travesía de cerveza ¿van a postar ustedes alguna cervecita el primero que llegue el último que llegue claro el que llegue primero le toma cuatro de una este recorrido contaba con un trayecto de 34 kilómetros desde la salida del complejo deportivo de Kowa y recorre a sectores como el centro divino niño veréas el altico o de agua las reconocidas marmaneras el topacio las perreras sector la planta cardonal patacica vía basura en el olivo y nuevamente veréa el altico alto de la cruz sector retén y cuatro caminos hasta llegar nuevamente al polideportivo y aunque la experiencia fue maravillosa para algunos por el trayecto el clima como la lluvia también se convirtió en el mejor complemento para los participantes ¿cuál fue con el recorrido? pues fue corta pero dura la verdad es que hay unos ascensos bien bien duros técnicos con bastante inclinación pues yo he visto que la ruta tenía 870 en 34 kilómetros sabía que era dura pero pues no la verdad no me lo imaginé así de todas maneras fue genial me encantó la ruta me pareció muy muy bacano bueno las subidas hay una subida muy larga una pendiente pero totalmente pendiente no sé de cuánto será pero ¿una placaboya? no destapada y bueno varias subidas muy buenas la verdad que los paisajes espectaculares Coagua es un pueblo muy bonito hay mucho que ver hay mucha naturaleza que ver y bueno muy emocionante entre todos los compañeros todo el mundo corriendo esforzándose dándonos apoyo entre nosotros la verdad que estuvo muy 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 buena ¿Coagua? nunca he venido a competir aquí en Coagua ¿y qué tal el recorrido? la primera vez me pareció muy bueno hay muchas subidas buenas y bajadas súper duras pero estuvo muy bueno estuvo muy buena la travesía me gustó mucho el nivel está bacano está muy bacano y me gustó rompí piernas digamos que una un momento donde usted diga duro me me costó la última subida fue dura la plazuela esa fue dura la última ya ya la otra sí me pareció ya que sí lo podía hacer pero estuvo muy buena está muy buena la travesía de Coagua MTV es mi primera travesía y me pareció espectacular me apuntaría a la siguiente listo ¿qué tal el recorrido ir por algunas veredas de Coagua algunos sectores caminitos de herradura por ahí como se llama coloquialmente? súper chévere la verdad es un reto para mí porque a mí las destapadas me dan un poco duro pero no súper súper la logré ¿hoy pudo romper ese miedo? rompí el récord muy buena muy buena muy buena la montada mucha gente increíble tanta gente eso me dejó impresionado de tanta gente en una travesía yo participo en muchas travesías en Colombia y esta es dura bueno de los paisajes acá de Coagua ¿qué le gustó para ir de lo que alcanzó a ver en ese recorrido? el alto de la cruz espectacular ahí paré no sé ni de dónde queda ni nada pero espectacular muy bonito bueno bienvenido acá a Coagua gracias ¿qué tal la travesía? excelente muy buena muy chévere ¿vienes desde Caicás? de Bogotá de Bogotá sí de Bogotá ¿ya había venido acá a Coagua? no a Coagua no a Nemocón hice una travesía a Nemocón a las miras de Nemocón pero bueno ¿y qué te pareció acá los caminos de Coagua? chévere muy chévere además de que no había llovido durante qué como una semana más o menos porque si no hubiera estado embarrada esa ruta tenazmente pero la lluvia la hace rica también ah no sí claro obviamente ya el último pedazo chévere ya el último pedazo ayuda a refrescar esta estuvo dura muy bonitos los paisajes muy chévere muchas gracias ¿valió la pena? la primera ¿dónde la había hecho? no en Sasaima sí y esta sí acá me invitó un amigo bueno de todas esas vías de todos esos caminos de herradura ¿qué le gustó para ir de todo ese trayecto? la subida así lloviendo estuvo bueno no veía nada pero ahí se le hizo muy chévere la verdad de todas las travesías que hemos ido ha sido muy buena o sea han habido sus paredes como también sus descensos pero se puede andar y ha estado muy buena y con la lluvia mucho mejor ¿estremo? sí excelente ¿es la primera vez que vienes a Cogua? a Cogua sí es la primera vez listo ¿qué tal los paisajes de Cogua? hermosos súper hermosos ¿volverías otra vez a otro trayecto? sí claro sí volvería prepárese para una nueva versión en el 2024 gracias a las iniciativas de Travesías MTV Colombia Cris Rincón y los diferentes patrocinadores muchas personas seguirán conociendo lo maravilloso y significativo que es montar y recorrer el municipio de Cogua en bicicleta pues esta vez a esta travesía yo creo que el complejo fue pequeño para la cantidad de personas participantes que hubo entonces hablemos de lo que hoy la comunidad y los que se inscribieron pudieron apreciar pues nada agradecerles primero a Tevunios por acompañarnos el día de hoy pues afortunadamente todo nos salió bien pues como todo pues poco caídas y demás pero pues se pudieron atender a tiempo la gente general bien pues no nos halló un poquito el clima ya al final durante el recorrido bien, muy bien la gente contenta una gran participación más o menos unos 1300 deportistas de toda Cundinamarca y de todas partes del país hasta desde fuera el país también vienen a acompañarnos entonces muy contentos por la gente que viene acá a Cogua y seguiremos trabajando por el turismo y el deporte acá en el municipio listo Cristian hablemos de lo que el recorrido y por supuesto también el apoyo de varias organizaciones organizadores también que hicieron posible esta actividad un recorrido diseñado para todo tipo de público con una exigencia moderada pero con una última parte siempre durita son 34 kilómetros prácticamente recorrimos todo el municipio de Cogua la idea es dar a conocer el municipio municipio muy bonito como ustedes saben y que gracias a Dios tiene bastantes visitantes hablemos de cómo ha ido avanzando esa travesía a la cerveza lo que comenzó siendo pues también desde el embalse en Neusa hoy desde el complejo deportivo entonces ¿cómo Cristian ha ido incentivando con eso? Sí, claro nosotros iniciamos con acá el desafío del Rodamonte en el 2017 un aforo de 300 menos de 300 personas ya hemos ido creciendo la travesía a Neusa también la organizamos nosotros hemos tenido récord a nivel nacional en ciclomontanismo con 2.900 participantes esa también es una de las más grandes a nivel nacional la más grande de Cundinamarca en temas de cross country entonces felices por ese tema Travesías MTB Colombia también Travesías MTB Colombia para que nos sigan en redes en Instagram y en Facebook así aparecemos Bueno ya para cumplir porque además de que usted tiene varias cositas que hacer actividades que realizar bueno ¿cómo queda usted en este momento satisfecho? ¿se logró el objetivo Cristian? Sí digamos que es un trabajo no solo de hoy sino desde meses de convocatoria de estar trabajando en redes de la parte para mí el día más eso es el día de ayer que es el tema de la demarcación que son casi 40 kilómetros pero ya hoy se muestra todo el resultado de lo que se hizo en equipo por último cuando volveremos a ver una nueva fecha una nueva travesía de la cerveza que de alguna otra manera esto se va a triplicar se va a cuadruplicar cada vez porque la comunidad está muy feliz escuchando los testimonios les gustó el paisaje les gustó el recorrido les gustó el nivel la lluvia yo creo que fue como esa cereza al pastel también si, si, si el tema del clima pero no la gente contenta la gente se aguanta el tema del clima son ciclistas han acostumbrado a aguerrearla entonces pues nada contentos la próxima edición es en un año exactamente siempre tratamos de hacerla un año pues si todo se da pero la más cercana es la del Neusa que también es bastante grande es alrededor de la laguna entonces es bien bonita los invitamos para que nos acompañen por último el agradecimiento también a las diferentes marcas que apoyaron a bueno a esta organización si claro agradecimiento a todos los patrocinadores a Optimus a APB a las bicicleterías que nos acompañan Franco Bikers Triatlón Deportes Avanti en fin a todas las personas que hacen posible que esto sea realidad y que hoy tengamos tantos visitantes en el municipio de Coba y hasta aquí señoras y señores televidentes presentamos el informativo de UNINOTICIAS agradecimiento especial a todo nuestro cuerpo técnico y de producción de Cablemas Televisión WG Comunicaciones SAS Forer y compañía de Comunicaciones y del canal de TV Unidos recuerden seguirnos a través de las diferentes redes sociales los invitamos a que el lunes a partir de las 12 y 30 de la tarde estén pendientes de un nuevo boletín informativo a través de UNINOTICIAS por el canal de TV Unidos mi nombre es Ángel Barragán y les deseo un feliz fin de semana de la tarde y les deseo